Uh, 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 hey, hey, uh Se te noten las caras que tú quieres Tienes deseo de tenerme, pero a la vez Tu mente te engaña, no te cohibas Dale, prende el tabaco, ponte a tu vida No te me asustes, suelta la tensión Tú vas a querer, dale teblón Que lo amerita la ocasión Mami, no te me asustes Suelta la tensión Tú vas a querer, dale teblón Que lo amerita la ocasión Dime por qué te tiembla la mano Si lo que va más suena malo Solo tenemos que buscarnos Pa' los dos venirnos pa' los galejanos Dale dos patas a la guano Que hoy venimos a devorarnos Espérate, espérate, arrebátate Y después lo usamos Calma que estamos en mi casa Sobra tiempo pa' pagar un desdío Yo sé que te sientes payasa Y si te encuentras te agradecería Ya yo llevo un par de días No, planeando la perdía Deja contemplarte así Con culito así No se ve hasta los días No Y pa' los monchis tengo los crunches Aparte de mí, come lo que quieras Mira que yo también te quiero comer Y pa' tenerte fue mucha la espera La va a pasar como es Lo va a quererse otra vez Dale dos golpes y un pase Y perdamos lucidez Y pa' los monchis tengo los crunches Aparte de mí, come lo que quieras Mira que yo también te quiero comer Y pa' tenerte fue mucha la espera La va a pasar como es Lo va a quererse otra vez Dale dos golpes y un pase Y perdamos lucidez Mami no te me asuste Suelta la tensión Tú vas a querer Dale teblón Que lo amerita la ocasión Mami no te me asuste Suelta la tensión Tú vas a querer Dale teblón Que lo amerita la ocasión Te cuida Doce Quieres hacerlo yo lo sé La como dos en el closet Riendo muy sabia me quita los voces Voces Grita que son malas doces Ese color que y lo conoce En cuatro le jalo el palo Me gusta escucharla cuando me tira voces Voces Me pasa el humo Sin escapar lo consumo En la cara se la di Solo dijo que como yo no hay ninguno En estos momentos oportunos Ambos locos habitando en el túno Al parecer le gusta el humo Que de desayuno trajo uno Y pa' los monchis tengo los crunches Aparte de mí Come lo que quieras Mira que yo también te quiero comer Y pa' tenerte fue mucha la espera La va a pasar como es Lo va a quererse otra vez Dale dos golpes y un pase Y pa' los monchis tengo los crunches Y pa' los monchis tengo los crunches Aparte de mí Come lo que quieras Mira que yo también te quiero comer Y pa' tenerte fue mucha la espera La va a pasar como es Lo va a quererse otra vez Dale dos golpes y un pase No te me asuste No te me asuste Suelta la tensión Tú vas a querer Dale teblón Que lo amerita la ocasión Mami no te me asuste Suelta la tensión Tú vas a querer darle teblón Que lo amerita la ocasión Yeah, yeah K.A., K.A., N.O., la voz de lo que N.O., la voz de bloque La voz de bloque N.O., 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 N.O. Producto X Y pa' los monches tengo los crunches Aparte de mí, come lo que quieras Mira que yo también te quiero comer Y pa' tenerte fue mucha la espera La va a pasar como es Lo va a quererse otra vez Dale dos golpes y un paso Y perdamos lucidez Gracias por ver el video Gracias por ver el video